Atención, Nacional le ganó a Unión, 1-1 terminó el partido y 4-3 por penales. Al principio del partido tiene una muy clara Carneiro que se choca, los dos defensores de Unión, y tiene una muy clara Carneiro, y después un pase de Carneiro en Tancur que la tira fuera. Bueno, eso fue lo del primer tiempo, las situaciones claras del primer tiempo. Bueno, después en el segundo tiempo, Nacional no hizo mucho, los primeros minutos Unión tuvo una clara que estaba en offside, pero después, tras un centro de inverso, llega Jeremías a recobar la clava en un ángulo y 1-0 para Nacional. Y después de un foul inexistente, llega el gol de Unión de Santa Fe, una jugada muy entreverada. Y llega Facundo Machado en los penales para salvar al tricolor. Atajó dos penales Machado. Por su parte, Nacional metió todos. Y Nacional se quedó con la serie Río de la Plata de la Copa Gustavo Munúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!